8 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso con el tiempo a tiempo, vamos a ver cómo están las condiciones. Iniciamos con la imagen del satélite, ¿qué es lo que está sucediendo? Se mantiene el sistema frontal número 26, afectando a la mayor parte de la República Mexicana, con cielo completamente nublado, descenso en las temperaturas y ligeras precipitaciones. Este sistema está asociado con el evento norte, el cual se presenta sobre la vertiente del Golfo de México y provoca fuertes vientos para la región sur del territorio nacional. Estos sistemas, como ya les había mencionado, provocan mucha nubosidad en la mayor parte del territorio. Asimismo, húmedad, sobre todo para las costas occidentales, hacia el norte, centro, ligeras lluvias hacia el noreste y para el sur de la República Mexicana. Vamos a ver cómo están las condiciones en Nuevo León, pero al día de hoy, lampazos, temperatura mínima de tan solo 2 grados, la máxima llegará a los 15 grados. China de 3 a los 13, máxima de 14 en Linares, de 5 a los 21. En el estado de Texas, para Dallas, una mínima de 0, máxima que llegará a los 12. Austin de los 2 a los 12 grados centígrados, máxima de 15 en San Antonio. Laredo de los 4 a los 15 grados. Para Macal y Roma, temperaturas máximas que llegarán a los 14 grados. Pasemos a la imagen en vivo. Esto a la mañana se mantiene un cielo completamente nublado. Esta nubosidad abarca por completo el área, pero ya al atardecer pasará a ser mayormente nublado y para el día de mañana nuevamente vuelve esta misma nubosidad. Vamos a ver cómo están las condiciones. En el área metropolitana se registran 6 grados para el centro de carretera nacional Escobedo. En el resto del área se registran 5 grados centígrados. Al sur de la ciudad se registran 6 grados, con una medida relativa de 87%. La temperatura es muy fresca y se mantendrá así durante la mayor parte del día de hoy. Es muy importante que salgan bien abrigados de casa, presión atmosférica de 1027 milívares y la máxima solo llegará a los 10 grados centígrados por la noche de escena, a los 7 grados. Buenas condiciones por la tarde del día de hoy debido a que se desvanecen las precipitaciones, pero para el día de mañana viernes nuevamente regresan las lluvias. Estas lluvias se estarán presentando solamente durante la mañana. Ya al atardecer deja de llover, temperatura mínima de 8, máxima que llegará a los 16. Sábado, temperatura máxima que se le va hasta los 23 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. El día domingo nuevamente vuelven las lluvias a Monterrey, de los 14 a los 19 de la próxima semana. Mismas temperaturas para el día lunes, martes y miércoles mejoran las condiciones. De cielo parcialmente nublado, máxima de 24 para el día martes. El miércoles de los 15 a los 22 grados centígrados. Les recuerdo que la fase actual es cuarto menguante, que dará cambio a luna nueva este próximo 20 de enero a las 7 horas con 14 minutos. El día de hoy el orto fue a las 7 con 29 y el ocaso será a las 18 horas con 10 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Si a esto la mañana estáis ayudando, que tengan muy buen provecho. Yo regreso más adelante con más detalles.